¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! ¡Haciendo travesuras en el parque infantil! ¡Yuhuu! 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 ¡Oh! ¡Estoy pegado! ¿Quién está allí? ¿Qué pasa? ¡Estoy pegado en el tobogán! ¡Oh! 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 ¡ ¡Aquí no hay nada! ¡No se mueve! ¡Qué está pasando! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Cuidado! Pequeño Elefante, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Sheriff Labrador! Pequeño Elefante y yo estábamos jugando en el balancín. No sé por qué, pero de repente salió colando. ¡Huellas! ¡Alguien debe haber estado aquí! ¿Vieron a alguien? ¡No, no vimos a nadie! ¡Hay huellas en el balancín, pero nadie las vio! Creo que debe haber sido alguien que es bueno en el camuflaje. Entonces, ¿cómo encontramos al sospechoso? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Hora de hacer otra travesura! ¿El tiburón que muerde? ¡No! ¿El pegamento pegajoso? ¡No! ¿O un pez que da bofetadas? ¡No! ¿Un cactus que pincha? ¡Eso es! ¡Maravilloso! ¡Está viniendo! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sheris Labrador! ¡Sigue las huellas! ¡Oh, no! ¿Me pueden ver? ¡Es el tiburón que muerde! ¡Mira! ¡Es Gamaleón! ¡Oh, no! ¡Me encontraron! ¡El pez que da bofetadas! ¡Oh, no! ¡El pegamento pegajoso! ¡Ay! ¡Por allí! ¡No te prisa! ¡Ayuda! ¡Está en peligro! ¡Nunca volveré a hacer travesuras a los demás! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, hacer travesuras a otros no es agradable Especialmente travesuras que son peligrosas No solo pueden asustar a los demás También pueden hacerles daño ¿Han visto alguna travesura peligrosa? Recuerden decirles a sus padres si ven alguna Oof ¡Uf! ¡Ayuda!